Hola, mi nombre es Elea Jiménez Toledo, soy investigadora en el Instituto de Filosofía del CSIC y estudié Biblioteconomía y Documentación. De formación soy documentalista. Investigo ahora en el sector editorial. Siempre me han gustado mucho las bibliotecas, el mundo de los libros, el sector editorial, y estoy investigando sobre él, estoy investigando sobre cómo los científicos publican sus resultados de investigación en libros y sobre cómo las editoriales eligen lo que se publica y cómo lo hacen llegar a todos los lectores que hay en el mundo, en las diferentes lenguas, sobre los distintos temas, etc. Inicialmente quería dedicarme a las bibliotecas. Yo quería trabajar en las bibliotecas escolares, en las bibliotecas de los colegios, pero descubrí que cuanto más leía sobre bibliotecas, sobre centros de documentación, sobre archivos, iba aprendiendo cosas que me hacían formularme nuevas preguntas y eso es la base de la investigación. Cada vez que me hacía una pregunta, investigaba y podía responderla a través de las lecturas y de otros resultados que habían generado otros investigadores, pues me sentía muy gratificada, me gustaba y supe en ese momento, estudiando la carrera, que quería hacer investigación e investigación sobre libros, lectura y bibliotecas. A lo largo de la carrera sí que he tenido algunos referentes muy claros, algunas personas, algunas mujeres que me han inspirado en el trabajo. Una de ellas, quizá también por el perfil mixto parecido al que yo he seguido, ha sido María Moliner. Me apasiona la manera en la que ella construyó su diccionario, la manera en la que se dedicaba concienzudamente a estudiar las palabras, a documentar el uso de las palabras y siempre la tengo como un modelo de trabajo metódico. Y otra persona que me ha inspirado mucho, aunque pertenece a otra rama distinta, que no es de las humanidades sino de las ciencias, ha sido María Montessori, la médico italiana, que ha sido un modelo también en los modelos pedagógicos más avanzados o con los que yo estoy más de acuerdo. Y digamos que aunque ellas no me lanzaron a investigar en este campo, no me inspiraron directamente, pero son siempre un referente en mi trabajo. Yo animaría muchísimo a todas las niñas a que iniciaran el camino de la investigación, a que se adentraran en la ciencia, porque todas tenemos mucha curiosidad, mucha curiosidad innata y además tenemos algo muy bueno, que es una gran capacidad relacional. Sabemos relacionar unas cosas con las otras y eso nos permite resolver las preguntas que toda investigadora y todo investigador se hacen. No hay que ponerse fronteras, hay que probarse a uno mismo, hay que ver hasta dónde podemos llegar y sobre todo hay que fomentar nuestra capacidad de aprendizaje, que es una de las experiencias más bonitas que existen en la vida, la lectura, la escritura y el aprendizaje, y eso es la base de la investigación.